Así es, la verdad que tenemos una linda final el día martes, el grupo está bastante motivado, bastante entusiasmado, el sueño es grande, el objetivo es mayor y bueno, se está trabajando y se está preparando para ir a buscar lo que siempre tienen que hacer Oriente, ir a buscar los partidos de local o visitante, la cancha que sea, así que estamos trabajando para ello y esperándonos con ansias ese día. El equipo completo, jugadores prácticamente ya algunos con evolución. Así es, gracias a Dios, ya ayer nos pasaron el informe de un par de jugadores que estaban en su etapa final de recuperación, entonces nos da más opciones para ir preparando la estrategia para el partido, porque Oriente no va a cambiar de idea de juego, solamente va a variar el tema de la estrategia dependiendo del rival y la cancha donde estemos. Y a buscarle partido significa ser ofensivo. Así es, significa ir a buscar los tres puntos, estamos con la obligación y creo que más que por amor propio y por nosotros mismos, entonces vamos a ir a dar talla a la altura que representa la institución. Con la experiencia que ya tienes, le ves los ojos a los jugadores y dicen, tienen muchas ganas de jugar. No, están, están motivados, como mencioné anteriormente, creo que más que un punto en la paz es una inyección anímica que este grupo necesitaba para sacarse un poco la mochila de la presión y la carga y el estrés, entonces se ha visto reflejada en los entrenamientos y esperamos terminar así los días correspondientes previos al partido. Gracias.